¿Cómo ha quedado, chat, el Guasones contra Koi? Que parece que iba a ganar Guasones. Al final ha ganado Koi. ¡Qué mal! ¡Qué putada! Tiene que haber ganado Guasones no venía muy bien. Ya. Ayer le dije a Ibai que iban a perder, pero no. ¡Uf! No ha colado. Y ha sido duro, ¿eh? Después de ver el vídeo que hizo Guasones y tal. Joder. Pero bueno, es que he estado viendo la partida un poco y... Y nada. O sea, lo tenían dominado, pero como que... En el punto clave de la partida de rematar, siempre como los que les remontan. Es raro. Joder. Pobrecitos. Bueno, da igual. Ya no nos van a salir mal, ¿no? No. Así que, bueno. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis que vamos a jugar hoy? ¿Tienes por ahí el clean feed, Jesús? Lo acabo de mandar al grupo. Siempre está ahí, garrileándome, el gostreaming este Jesús. A ver si le suben el sueldo o algo. Es que te escuchen, por favor. ¿Huelen discurso? ¿Te has visto algo de las partidas de la UCAM, Raquel? ¿O vas un poquito a ver? Sí, he visto alguna, pero no estoy tan puesta como para decirte que van a jugar. La verdad, la pregunta ha ido a pillar, ¿eh? Hostia, a ver, no... A ver, yo qué sé. Podrías haber dicho que íbamos a jugar una ARI. Podría haber caído, ¿sabes? Se jugaron un Scarner una vez. Una Kayling. Yo quiero ver una Kayling. Una Kayling. La banean mucho, así que si pasa el Big Iban, a lo mejor la vemos. De hecho, me ha sorprendido que se haya jugado ahora, ¿no? Sí, se ha jugado. No la hemos podido jugar una vez porque siempre ha caído ban, ¿eh? Así que... Está muy baneada. Hemos jugado. Hemos jugado Fix, Kai'Sa... ¿Qué más hemos jugado? En la Gold Lane. Ah, en la Gold Lane. ¿Una Sivir? Sivir también jugamos. ¿Una Real también? ¿El Real? Ya vamos a jugar en Real también, ¿no? No, 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 no. Jugamos Jhin la última partida, ¿cierto? Jugamos en Jhin, es verdad. Sí. No funcionó mucho. No, nada que no. Creo que Rafita dijo luego en la entrevista que no sabían muy bien para dónde iban a meter el Jhin, pero que había mucho ban, ¿no? No sabían dónde meterlo en la setada. Supongo que el último piquea, pues bueno, es lo que hay, ¿no? Se quedó muy atrás, yo creo. Ya, también contra Cassandre. Por favor, ¿podemos banear a Cassandre de una puta vez o jugarlo? Estaría de puta madre. Eh, mira, están los chavales, ya se empiezan a ver ahí. Ay. Partido importante este, ¿eh? Nada, hay que ganar a Fanatic Team Quesos y le puedo meter a Biff, a Jackie por Twitter. Necesario, que me haga un testado. No sé. ¿Te ha dicho Jackie? Ah, no, en plan, jaja, somos panas. Eh, le habían puesto lo del co-streaming y me había puesto que nos enfrentamos a nosotros, o sea, a ellos, que haya paz en el medio y no, no, van a perder, Haddix va a reventar al medio y a correr. Y luego cuando acabe un poco de bife en Twitter para, yo qué sé, dar un poco de alegría y arreglado. Otro Sion, tío, ¿por qué? ¿Qué coñazo? Hostia, una Camille. ¿Con qué puede reventar hoy Haddix? Con cualquier cosa, ¿no? No, no, no se lo van a dejar a ver. No creo, no. Haddix es como el chico maravilla, ¿no? Que da la sensación que puede jugar todo bien. Sí. Aún no está, aún no ha empezado, chicos. Cuando cambia, es que no sé si tenemos permitido enseñar... Encomiendo repeticiones de... Creo que no tenemos permitido enseñar nada que no sea de la UCAM, así que prefiero que me haya lío. No, seguramente ni se enteren ni nada, pero es que casi que prefiero pasar del tema. Y que no pase nada. ¡Ay! Uf, tengo ganas, ¿eh? Yo quiero que lleguemos a los play, yo es maría ilusión. No sé, estoy como siguiendo un poquito las cosas de la UCAM por como quien veía el fútbol antes ahí con los colegas en casa. Y quiero que llegue el equipo. ¿Estoy en el canal? No, no así. No pasa nada. Pues tenéis, no estáis en vuestro derecho de equivocaros. Ay, no sé si he puesto que estamos haciendo esto en Twitter. Yo creo que ganando hoy... El partido para hacerlo es ganando hoy, ¿eh? Sí. Si no, yo creo que no... Nos quedamos muy cerca de ellos. Si no, te quedas muy atrás, yo creo. Pues hay que ganar hoy, ¿eh? Hay que ganar hoy. Y soñar con los play-offs como tiene que ser. Que hace un montón que no veo nada de... No, no puedo poner ya, cabra. Están poniendo el vídeo de UCAM. No lo sé. ¿Sí? A ver, voy. Están poniendo el vídeo de... Ah, sí. Sí, verdad. Sí, tío. Siempre que hago esto, toca ponerlo a mano. O sea, que sabe cómo hacer esto. Un esquí no lava, traducido del latín, el que se ducha poco. Allí nos abordó un joven. Un joven preocupado, intranquilo, meditabundo, que manifestaba, atento, que mientras todos se entrenaban en casa, en un momento muy concreto, escuchaba unas voces. Se corran un huevos los vídeos, se van a hacer muchas cosas. Unos mensajes que daban clara referencia a lo que tenían que piquear. Ay, perdón, un minuto. Los decía el joven en estas imágenes. I don't know what is happening. The players are hearing some voices. I really don't know. There are some really strange things happening in the earth. Y nosotros, pues, nos dejamos a vuestro entendimiento, como siempre. Y, bueno, preguntas que siempre están dando ahí. Gracias por acompañarnos, amantes del misterio. Pero pasan bien haciendo estas mierdas, eh. Hombre, yo estoy convencido. Cien por cien. Ya no sé dónde ponernos, eh, Chad. Lo siento si conectamos, pero vamos a acabar en un presencial haciendo esto. Yo lo veo. Pronto. Jesús sabe algo, eh. Que se está mordiendo ahí la lengua 24-7. Es que no sé si puedo contar lo que me dijo Valle. No lo sé. Liqueando como un campeón. No está mal, Jesús. Te noto fuerte. A lo mejor para el split que viene. Y espero que sí. Amigos, se viene mudanza a Murcia. He internado en la UCAM. Hacer presenciales. Lo está archivando todo, Jesús. Por favor. No, no, ya está. Tampoco he dicho nada más. No, he dicho. A lo mejor el split que viene ha pasado. Dinos los combates de la velada también, Jesús. Eh, sí. A ver, yo creo que ahí Raquel tendrá más información. Bueno, eh. Yo no corto estas cosas. No hago declaraciones. Qué bien. Eso ha suena bien. Eso ha suena bien. Lo otro día me preguntaron. Eh, juega a tener algún combate. Y digo, claro, yo ya sé alguno. Entonces, si lo digo, es Lique. Y si me lo invento. Y luego es que son esos. Va, luego te pregunto por disco. Amor, si sueltas un combate a voleo y aciertas. La verdad. Va a ser Luis Enrique contra Bisbal en el cierre. Fácilmente. Sé uno. Creo que sé. Viene ahí de los cars con información privilegiada. Claro. Claro. Qué cabrón. Claro, es que he estado con... Chantela de cositas. Luego el after party de los cars. Ahí salen muchas cosas. Ayer estuve hablando con Champi Comellado. Les tiré a los dos de las orejas porque nunca nos ponen en la predicción de la partida. Y una patadita en la espinilla. No, 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 les dije. Como no nos pongáis, te voy a dar. Aquí, aquí. Lo hemos visto. Han salido las votaciones de los casters ahora. No me da cuenta. Yo creo que después del piqueo. Eh, aquí va Champ Selección. Vamos allá. Van de Harvan y de Jace. Harvan. Vamos a jugar... Vamos a jugar mucho Mele, pensáis, para meter un Harvan. Le van. ¿Qué os parece? Y quitamos al Jace nosotros. ¿Por qué piquearán ellos? ¿O no nos interesará hacer algo con Jace una u otra? Hay que ganarles, eh. Es el momento de ganarles. Si ponemos 5, 8 y ellos... 6, 7. Es determinante, eh. Mira, podemos piquear a Kaylee. Si no banean. Si no la banean. Pero está tan fuerte. Es que no se le meta ahora. Como para pillar la primera. Hay como dos o tres picks más interesantes que Kaylee, diría yo. Pero está fuerte igual. Annie fue Pierce Pig el otro día y fue una cosa aberrante. Buah, increíble. Sí, eh. Mira, van de Annie. Ahí está, hablando del Teo. Estamos en el 13-3, ¿no? ¿Vas a la playa o yo a la Jace? Puede ser. No estamos sincronizados muchas veces. Vais adelantados. Es que ahora no podemos controlarlo porque no hay tiempo, ¿no? Yo voy un poco. No, luego. A ver, se va... Nos va a liquear las cosas Raquel. En fin. Sí, yo Annie con Varus. Esa Ashe tiene que ser para Kadir. Seguro. Sí, mira, hemos baneado al Jace porque no fixpiqueábamos. ¿Por qué sale que estamos blue side si no fixpiqueábamos? Ah, no, sí que hemos fixpiqueado. ¿Qué coño? Estoy borracho. Sí, sí, estoy borracho. Ni coño de drogas. No nos interesará. Ya está, ¿no? Supongo. Intuyo que vamos a jugar cosas poco móviles, ¿no? Por eso hay band de Jarvan, si no tiene sentido. También hemos sacado fuera del Maokai, ¿no? Vamos a jugar cosas con poco movimiento, ¿no? Volvemos con Fisk, Ashen. Sí, mira. Bueno, Bukong se puede saltar la ulti del Jarvan, ¿no? Realmente. Pero Ashen no puede saltar la ulti del Jarvan. Fix sí, pero bueno. Así vas. De momento no hay band de Casante. Se repetirá un día más. Pero tenemos que contra otro Casante y me pondré triste. Por favor. No, por favor. Ya está bien, ¿no? A ver qué baneamos ahora. Band de Jax. Según Doxy estaba muy fuerte el pick. Kariming juega Casante. Claro, sí. A lo mejor no lo juega y por eso no lo banean. Pero si lo juega. Joder mía, como mueve la pierna, ¿eh? Ya. ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién está moviendo la pierna? No me da cuenta. Irelia. Yone. Yone. Nos queda por picar el Mid y el Toba a nosotros. Ay, Doxy, despierta. Y hagan plan. Vale. Lo mismo al ver el band de Jarvan han cogido al Varus bien rápido, ¿no? Ahora que me fijo. Bueno, Sion. Se viene Sion. Quitan un pick con Fide Doxy. ¿Qué haremos ahora? Se viene Sion. Va a coger el Casante. No, va a coger Sion. Lo ha hecho ya en la anterioridad, ¿no? En ese macho. Sí. Nos jugó Sion con Cometa y le estaba partiendo la cara. Ya te digo yo que Sion 100%. Nos voy a subir a Jesús, que hoy se ha levantado con la voz bajita. ¿Qué dices? ¿Hay alguien que escuchéis bajito, chat, de los cuatro que estamos aquí? Silas. ¿Ha jugado Hatrix algún Silas en esto? La pasada partida, ¿no? Salió fatal. Ah, sí, es verdad. Cierto. Pues nos salió mal por... No sabían que se iban a comer esa Casio también. ¡Eh, eh, 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 eh! No, no. ¿Sí? ¿Cómo que no? Dale, 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 dale. No, no. Dale, coge, coge. Pero no confiáis en Doxy con Casante. ¡A tope, mi puto padre! Ahí está, esta se gana. Pero perder siempre contra él y poder perder con él... ¡Ay, la Casio esa contra el Silas, ¿ves? Uf, les funcionó. No se atreve. No se ha atrevido, eh. Le salió muy bien a los anteriores, a los de Heretics, eh, la Casio. No, no se atreve. Sí, Azir es más como save, ¿no? Sí. O sea, me sigue sorprendiendo que vaya Rafita con Tic, tío. Bueno, le salió. Todas las partidas que jugó con Tic las hemos ganado, ¿no? ¿Cuántas lleva? No lo sé. Lleva dos partidas con Tic, estás la tercera, ¿no? Creo que sí, ¿no? Que ganamos las dos. Creo que sí. Fue de la semana de Guasones con... Esta es la tercera, yo creo, eh. Estás la tercera partida y llevamos dos victorias con Tic, ¿no? Ahora lo veremos, ¿no? Ahora saldrá las victorias que llevamos y demás. Pues no hay que venir, Raquel. Mala suerte. Ahora se juegan Tic en la... En la verdad. Han pasado de ella. Vía triste que se juegan AP Carries. Tío, ¿pero qué es esto, hermano? O sea, bueno, no nos vota nadie. Tienes que volver a hablar con Chambi. Venga, mandad un WhatsApp a tus amigos. No les quedó claro. No les quedó claro. De acuerdo. De igual, no hay nada que mole más que ganar siendo los underdogs, ¿sabes? Así que, sin problemas. Pues nada, con ganas, chicos. Tengo ganas. Tenemos que ganar esta partida y acabar en playoffs. Yo creo que hoy se gana. Estoy optimista. Además, los veo ahí que hay falta hasta alguien del lado de Fanatic. Están jugando con 4, tío. O sea, es que para ganar automático. Es el momento. ¿Te imaginas que no vuelve? Creo que es Navkela, ¿no? El que falta. ¿Habéis votado? ¿Habéis puesto el minuto de lo de Fripozo? ¿Qué dijeron? ¿Qué minuto habéis puesto vosotros? 4, 23. 4, 23. Sí, he puesto 3, 35. Venga, Hatriz, la Fizzblood rapidita, por favor. ¿De la primera sangre? Sí. Yo digo 10 minutos. ¡10 minutos! Yo creo que nosotros normalmente tardamos un poquito más. Se sortean 20 euros en RPs. Creo que aún estáis a tiempo de ir corriendo el tweet antes de que empiece. Tenéis como unos segunditos. Ay. Dicen que no se nos oye casi, cabrón. Voy. Os subo más. A nadie. Sin problemas. Solo a ti. Egocéntrico. Sí, eh. He venido aquí a hablar yo, eh. A ver, habla. Hola, hola, hola. A Jesús se le oye. A ver, manca. Hola. ¿Qué tal estáis? Voy a hablar más alto. Sí, yo creo que estamos bien así, ¿no, chas? A ver, manclares. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Vale, yo creo que se os escucha a todos más o menos ahora. Vale. Sí, lo siento. He venido aquí a hablar de mí. Voy a hacer un libro y lo voy a... Voy a presentar aquí a todas horas. Por favor, compre mi libro. Mi libro. He venido aquí a hablar de mi libro. Así que gástense el dinero en mi libro. Gracias. Pues yo creo que la primera kill está en diez minutos, ¿eh? ¿Diez minutos? No, deja en tres minutos. Yo lo he puesto en el ocho, ¿eh? En el heraldo. Lo mismo me he calentado mucho en tres minutos, ahora que pienso. Ya hemos ya uno. Sí, yo lo he visto y he dicho, voy a poner más. Es que ahora no me convence. A ver, eso es ghosting, ¿eh, Raquel? Nos ha costado un poco las últimas partidas. O sea... Bien. Menos en una que nos empezamos a matar con el otro equipo todo el rato, pero... Ya confío en que Hatriz a nivel uno mate al Azir tranquilamente. Hostia, qué calentada, ¿eh? El 3.35 es matar a alguien en un invade, ¿eh? Ahora que te fijo. Sí. Después de la primera ola hasta casi la segunda. No he hecho mucho... No me he fijado mucho, ¿eh? En las otras partidas para poner el minuto. Luego estuve medio meme. Lo que se escucha a lo mejor es un poco bajar la partida. Voy a subirla un momentito. Que depende del día. El cleanfit se escucha más alto que otros días. Sí. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a subirlo y voy a bajaros a vosotros. No sé ni esto. Mira arriba, ¿eh? Cuidado. Doxy ganando con el casante. Mira, 2-0 con el Ziggs, ¿eh? Lo que hablábamos. Qué cagustica. Es que los primeros niveles de Silas. Uy, cuidado, ¿eh? Puede estar aquí, ¿eh? Lo saben, ¿eh? Lo saben. Ay, ay, ay. Venga, que aún se dice que le hagan a la Fizzblood. Oye, ¿en qué minuto estáis, por cierto? Que lo mismo voy despasado. 2-49. 2-50. Buah, voy súper detrás, pero que alucinas, ¿eh? Si te lo he dicho antes. 2-54. Vale, estoy más o menos bien. Vale, te vas a sentir. Lo tengo 35 segundos para que haya Fizzblood. Toxy, mata al NAR, por favor. ¿Te imaginas? Lo di veo. Oh. Ojo, ese sejuani puede morir. Lo mata al Blue. Cuenta como Fizzblood, ¿no? Si la mata al Blue. Si le han pegado, sí, ¿no? Qué manera de perder una apuesta. Ya, tío. Nada, yo creo que ya no acertamos ninguno, ¿eh? No tengo suerte en nada, tío. Qué desgracia. Cuidado. Néstor y yo todavía estamos vivos. Sí, yo, bueno. Hasta el Heraldo… ¿Cuánto pusisteis? 8. 8-30 o algo así. 8-30 pusiste. No. 10 clavados. ¡Ojo, Hattris! Mátalo, mátalo. Dale, Hattris, dale, dale, dale. Dale, 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 dale. No, 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 no. Mierda, tiene TP. Humo, humo. Nada. Es un buen trae. Hattrick no sabe que hay en juego 20 euros en RP. Por favor, mátalo. ¿Qué habías puesto tú, Raquel? Tenemos que pillar aquí. Yo 4-20… No, 4-3… No sé. Seguro. 4 y algo. Bueno, entre 4 y 5. Se me ha olvidado. Entre 4 y 5, sí. Bueno, es un buen maremo. Y también va a ir tarde Nada, yo no gano nada No gano ni en Mario Party Hace poco jugué una partida Con unos amigos y un desastre Bueno, si es que mirad Nuestros early games son muy tranquilitos Ya se juegan ido quitándonos el gron Pues ha quedado por ahí de chill No se lo ha llevado No, no se lo ha llevado Se ha dejado un guarda ahí, se ha pirado Bueno, pues game play Tranquilito, de momento Dos equipos farmeando Tranquilamente, se yo a nivel 6 Bueno, pues ¿Qué te vi? Solemos empezar así siempre, ¿verdad Jesús? Una vez en cuando, cuando Nos mata una Annie nivel 1 porque está rota de cojones Pues a veces pasa Menos esas cositas un poco más Extrañas Un Draven Uf, digo ¿Has visto? Sí, sí, sí Pero uf Si lo llega a pillar ahí Doxy Que tenía carga a la Q Esto va a ser tranquilito Bueno, pues ha quedado buen día, ¿no chicos? Y de chill Unos minions en el medio Un par de cabezazos en la top lane Y mira como se pegan en la top lane Y se lo pasan, ¿eh? Parece divertido Tiene que ser divertido ese top lane Sí, la isla Lo llevaban la isla antes Sigue siendo Y antes aún porque los TPs tenían un poco más de dinamismo, ¿no? Ahora están como bastante nerfes Sí, hasta el minuto 14 no te puedes tirar un minion Le saca 12 minions Rafita, Varus Estamos como ganando la bot lane de alguna forma, ¿no? Supongo que doble rango se paga Oye, en mis partidas no salen tantos minions Yo no farmeo eso minuto 6 Le ha poseído el espíritu de Reckless 52 minions minuto 6 Tiene que haber fallado muy poquito O ninguno Y que ha echado a los Varus, ¿no? Como antes Mucho poke con la Asi de Ziggs, supongo Sí Estaba rameando en Nautilus por el medio No sé qué quiere buscar aquí Todos estamos en el medio Eso que el Varus también va a cometa, ¿eh? Todo es al lugar No tenemos guardado ese arbusto Mira, el sol no va a hacer nada, ¿no? No, pero se pueden girar para arriba Uy, qué bien A ver, a ver La podemos encerrar ahí Sí Vale, vale, vale Ojo Ay, Hadris se ha calentado Bueno, espérate Que puede ser buena, ¿eh? Puede ser buena No tiene flash ¿Lo mata? ¿Lo mata? Está muerto Mart Primera sangre, 6.40 6.40 Me quedé muy lejos Día triste Más cerca se ha quedado Sí, pero 8 Tía, qué ganas más tontas De comerme una pizza A vosotros no os pasa Habrá alguien que habrá votado más cerca, ¿no? Supongo Sí, seguro Igual 10 Hay como 90 comentarios Creo que hemos comiteado aquí Dos o tres flashes Ojo, ¿eh? Pero bueno Primera sangre Sí, primera para Mart Le va a venir bastante bien Sobretudo ahora Vale, hemos comiteado El flash de Asse El flash de Silas Y el flash de Wukong Por el de Sejuani Y el de Nautilus No es donde la ha tirado ¿Cuándo ha tirado Nautilus el flash? No lo sé ¿Ha sido una refriga en la bot Que se ha perdido la cámara? Bueno, pues ni tan mal Mientras no nos castiguen Por gastar tantos flashes Pues ahí está La primera sangre Que ha sido en Mart Pero Nautilus sí tiene flash Me salía que tenía ex flash La acaba de recuperar ahora Ah Entonces Ha sido bien pronto Por eso les faltan minions de abajo ¿No? Por eso han estado Ganando la línea del bot Claro, por eso ha perdido tantos minions Puede ser Puede ser, ¿eh? Sí, sí, puede ser Bueno, pues seguimos bien Primera sangre En top no pierde minions En medio tampoco Y en bot ganamos Ahora tendrá que O quedarse Mark por el centro Para proteger a Hatrix O O Hatrix jugar un poco más defensivo ¿No? No tiene flash Ah, bueno Pasa Nautilus Te quito el ulti Buen día El día a día de Silas Oye, han sacado como un vídeo de Silas ¿No? Como de un juego que iban a sacar Hace poco ¿Puede ser? ¿Me suena? Que salía como rompiendo unas cadenas Y soltando frases así emotivas No lo he visto De la Riot Forge ¿Está? Sí Ay, cuidado con esto Tiene ghost Hostia, lleva ghost con el casante Como de fijar Sí Sin flash Sí, sí Venga, pues un heraldo Sí, puta madre ¿Esto no lo llevamos? Sí A ver, no tiene me ganar, ¿no? Son tres Lo van a querer pelear, ¿eh? Sí, sí, es que lo van a venir a pelear Pero no tiene me ganar Oscar y Niel Pues la primera teamfight Que la vamos a tener, ¿eh? Vamos a ver si nos llevamos el Estamos a base, Iván Y no tiene flash Vale, 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 vale Nosotros, ahora, estamos jugando muy bien Bien, bien Qué serana, amigos Hoy se sueña con playoffs Pero no gafarla ahí No todo el día Como gafando a todo el mundo Hombre No, no, no Hoy no Ahora no Anticufa Que yo lo move a nadie, por favor Anulo move Sí, hemos perdido como Unas cuantas placas, ¿no? Sí, un poco de minions Un poco de minions, ¿no? O sea, que nos han dejado la línea un poco mal A lo mejor, ¿no? Cuando hemos ido al heraldo Que venían de gankearle Bueno, lo ha farmeado bien, ¿eh? Debería tener un poco más de ventaja en AR, ¿no? Al principio Ese rango Para farmear es más fácil para él, yo creo Están rotando ahora, ¿eh? Kadir y Rafita, mirad El minimapa Sí, están Ojo, lo mete bajo tu herra Está como vaiteando, ¿no? Porque va la bota Ahí está Casante modo matar todo Qué pena Qué pena que Kadir no sea 6, ¿eh? Qué pena Ojo, lo va a ir Marfa a vivear Va a tirarle, ¿eh? Va a tirarle el heraldo, creo yo Pero no tiene R Vamos a perder el dragón No, no ha subido No, no ha subido No, no ha subido Sí, sí Pero aquí con el 6 tiramos todo el R, ¿no? Placas por lo menos Pero todo el R no No, sí, sí Esto es Están autilus, pero Nada, viene la Cira a limpiar Bueno, no está bien Tres placitas Tres placas Sí, ¿eh? Es una pena el dragón, supongo Nar se va abajo Y los Tops hacen un cambio de línea de puta madre Y nada, seguido lo suyo Qué molesto Hostia, Varus que está peleagudo, ¿eh? Pero tienen un pink ¿R? ¿R de Asher? ¡Ay! La R de Varus Estoy triste ahora mismo Alaba 6 y estepeado todo ¡Ay, cabrón! Ahora no nos peleamos en un minuto, ¿eh? Ya Las dos ultis Bueno, está bien, ¿no? Para acertar las cosas a veces hay que fallarlas Así que, no lo sé Sí, gran frase Sí, filosófico Lo acabo de sacar de la chistera, pero bien fuerte, ¿sabes? Sí, filosófico está últimamente ¿Qué preferís? ¿El Blitzcrank que está todo el rato aguantando? ¿El gancho no lo tira nunca? Y por ende no coge nunca a nadie O el que lo falla bien de veces Pero a veces coge a alguien No, no, el que no lo tira El que no lo tira Bueno Hombre, yo me lo sí veo 37 ganchos Para la depresión, ¿no? Te pega la moral, tío Dices, joder, tío Ya está alguno El que las da siempre Ya, claro Te jodes Y por elegir Ajá, ajá Yo el hijo reencargarme En el próximo Faker, tío Vivir de los eSports toda la vida Ya está Me hago mis vídeos del Rocket League luego Y a correr No era Rocket League, ¿no? El vídeo ese Era otra cosa Creo Hice un vídeo de jugar A un juego de coches No me acuerdo de qué No, el Rocket no era No, 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 no Sí, ya sé Sí, o sea Pero que no era como Que era como el anuncio De deportes y más No, no Del juego de coches Uy, ahora sí ¿Ves? Ahora sí la ha dado, ¿eh? Ahora sí Lo mata Se lo hace Flash Qué pena Está muy bien tirado Por parte de Hatrix O sea, ese flash Lo ha tirado para intentar ponerse en el otro lado de Shurima ¿Lo matan? Sí Si Mark tiene flash Sí, debería No, no Qué pena Pero igual la verdad se la lleva, ¿no? Sí, me toca demostrar Me va a tocar vaquear a Doxy a lo mejor Sí Tenía flash todavía Pero abajo también Me quedaría igual abajo Va a ser una por una a lo mejor Bueno, y estamos usando nuestros flashes Ah, mira el TP Mira el TP Dará sensación de que estamos usando nuestros flashes Para conseguir cosas Y que ellos no están usando tantos Pero ya no se han vuelto del anterior, ¿sabes? Mark tiene flash otra vez Si las tenía flash otra vez Tiene que tener cuidado a Rafita aquí Sí, sí Está muerto Está muerto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué pena! Se había quedado sin espacio para maniobrar ahí No me lo creo Qué pena, casi se va, ¿eh? Casi hace el milagro Ya Estaba en una... Ahí detrás de la torre Es mal sitio para que hay que estar Tienes una diagonal hacia adelante Y una diagonal hacia atrás Está sufriendo Doxy ahora Sí Bueno, Cassante cuando coge dos ítems Es Cassante Las cosas como son Ya Ya puedes ir medio mal Que luego, oye Es como Riven, ¿no? Enciende el ulti Y bueno, a ver qué pillo por delante Pero es normal, ¿no? O sea, sufrir contra NAR Bueno 30 minions, ¿eh? Ya Pero no pasa nada Luego hace constante Cassante Con el castillo saca 30 minions Alvaros también Así que se va Es even Mira Haddrix, ¿eh? Ojo Ojo Es buenísima, ¿eh? Se lo lleva No tiene flash No tiene flash Nice Cassante le da la R Y arreglao Pasa nada Podría ser torre, ¿no? Incluso dive Como he hecho en el Nautilus Es dive también Uy, qué pena A nada Porque estaba ahí casteando La fraseada Él era el ex-flash ese, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, lo estaba casteando Ha intentado cortárselo Va a dejarlo ahí tirado Cadir este se le ve cómodo, ¿no? Mola, sí Siempre que lo vemos Yo lo veo cómodo Sí Solía jugar karma, ¿no? También ha jugado algún Algún día ha jugado con karma Sí, de hecho Confitiñas decía Que aún no había encontrado Un support Que le dijera a Cadir Pues yo prefiero no jugar A este campeón, ¿sabes? Y eso es bueno Me ha dado la sensación De que estaba más cómodo Con el Nautilus Y demás, ¿no? Al principio Ahora parece que eso Ha dejado un poco de lado Yo creo que ahora Como que se ha acostumbrado, ¿no? Un poco a todo Sí, pero yo creo que Le gustan más los tanques, ¿eh? Puede ser, sí Creo que es una temática Más o menos normal Entre los supports Anterior que teníamos También lo decía Que me pedía Como hacer más engage Los supports más clásicos, ¿no? Sí, tirar para adelante Es como más aburrido pokear ¿No? Mola más meterse ahí En los fregados Y así de tortazos Te sientes más poderoso Ahí aguantando En la refriga Que volando en un pick Ojo Uy, como pega Hatrix ya, ¿eh? Cuidado Vara de las edades Para Hatrix Otro heraldo Venga, segundo heraldo Creo que con más value, ¿eh? Los heraldos al principio En este juego Lo bajamos rápido Ahora ellos van a dragón Que va a ser su segundo No ¿Cuál era el primero que tenían? ¿Qué era? Infernal Si es que además tenían prioridad abajo Está bien Ahora El siguiente ya Está interesante pelearlo Luchar el tercero ya está Sí Alma de montaña La consecuencia de Sí Juguemos a que no pillen el alma Y ya está Y coger los dos heraldos, ¿no? Si los tampamos bien Sacamos la ventaja de oro Al principio Que puede ser relevante Para Para acabar esos ítems en silas Y en Casante Y además que con Cix el heraldo Tira una torre Prácticamente entera Se acabó muchos minions Sí, eso estaba viendo Se acabó medio level ¿No? Marte está perdiendo Estaba ideando Estaba ideando Estaba ideando Ahí va Patricks Para salir Para salir a ese Cuidado abajo Esto ya es un problema Ya demasiados minions Demasiadas vueltas Torre gratis Qué peinado Te hicieron a buena Pero las ultis Han ido hacia donde no tocaba Voy a piquear Toma Eso jode A punto de tener ahí el back Que venga un pibe Y te joda el back Eso es horrible O cuando estás Cuando piensas Que estás vaqueando No he sido todo culpa De los nuestros Fijaros con la lente De la Sejuani Lo que ha pasado Ha visto un trocito Del buco No, perdón No sé si ha sido El Silas O la Sejuani Se ha visto un trocito Con la lente Y ha empezado a tirar Para la derecha En ese momento No te lo esperas Que se te mueva hacia allá O porque estaba yendo Hacia el otro lado ¿A vosotros os ha pasado Que te estás vaqueando Abres la tienda Y te mueres? ¿Cómo? Eh, sí Yo confieso Que a día de hoy Aún no sé abrir la tienda Con la tecla La abro con Yendo con el rato Uf Ahí, ahí, ahí Tira, ¿no? Mart, Mart, Mart Vamos a ver si aguanta No se va No se va Es que son muy duros Todos Sus personajes Nos han pillado ahí Nos han pillado ahí Cagando No tenemos el Seraldo Pero Tenemos que bajar El número de piqueos Que nos estamos comiendo No sé si a Doxy Le compensa estar aquí Contra el Azir Porque nos ha itemizado Hacia el NAR Y contra el Azir Va a recibir mucho daño ¿No? Sí, que no barbaridad O sea, tiene botas De NR y tal Pero Tiene el puño este Que es de armadura El NAR está arriba No para de Hostigar las torres Muchos splitpush De Oscar No sé si se es queriendo Han dejado a Hatrix Contra el NAR O que lo aguante mejor Le gana uno para uno Hatrix a Oscar y Nin No lo sé Es que está como un poco Por delante de Senar Ahora mismo Eso que no tiene kills Eso todo va a ser Barmear Es como que se ha quedado Haciendo la de Fiora En la mitad de las peleas Ahora sí Ahora sí Ahora sí Matamos rápidamente a Vino Vamos a que mea Puede salir perfecta Va a ser buena también La ulti de Doxy Se ha muerto Tan solo Mart Doxy Que se llevó una maja Hatrix que viene con el teleport Vamos a ver si consigue matar a Raivel No, se va Se va Qué pena Qué pena El NAR va a estar puseando aún Está haciendo eso todo el rato Vamos 2x0 Está bien Bueno, no, no Han matado a Wukong Han matado a Mart Sí, porque no tenía flash Y ahora Ya era difícil salir de ahí Con el Wukong Este NAR está Bueno, al menos nos rompe torres Estaba sufriendo de que el NAR Nos rompiese la tier 2 Mientras peleábamos Ya Qué buena flecha Al final es un combo muy bueno Si no la ves venir Va desde el medio Qué buena que ha ido Se lo ha pensado mucho ¿No tenía flash el Varus? No Sale abajo No tiene flash Perdón ¿Cómo aguantas? Qué pena El huequecito Gracias a Juani Y qué pena Nos lo hemos acabado de tirar Un poquito más de CC Y se va al suelo Un par más así Que el NAR no tenga La línea puseada Y Nasor Tal cual Yo creo El siguiente que gane la pelea Va Nasor Es Tragón ahora Y estamos Y Tragón hay que pelearlo Sin ulti de Wukong Estamos con ulti de Ashe Y ellos tienen todo ahora Menos la de Nautilus Y Shurima le queda poquito Flecha al Varus Flecha al Varus Qué buena Ahora ya no tiene flash No No está bien Un flash fuera Y no tiene mega nada Encima de nada Así que Y no tiene ulti de Ashe Juani Tampoco Va a dragón No se lo piensan No nos tiene Tenemos Ya la ulti de Ashe Juani Nosotros Y ya de casante Pero no hay flecha Ya Hemos gastado la flecha No, tenemos la ulti de Ashe Juani Y no, van a iniciar Si queremos abrir el melón Le queda la mitad A la flecha Tampoco le queda mucho Y mira a Hatrix Mira a Hatrix Vale Ya nada Le ha encontrado Va a pillar mega Madre mía el NAR Tenemos la pilla Ahí se puede pirar Madre madre Le ha pegado Yo creo que no podemos pelear Este Yo creo que es tercero Yo creo que Yo me iría incluso Hatrix se estaba yendo Y han cazado a Doxy A ver si podemos cazar a Oscar y Nina Al menos Malísimo Tampoco Esto va a pegar A un ganar Azkela se muere al menos Oscar Oscar se ha quedado uno Ay tío Tiene flash Hay dos a uno Nada A Will Tire El Tix entraba súper bien Uy la bola antes Uff Yo cuando he visto ya Que esta baja Es un cuarto de vida Estaba a punto Yo que sé Yo lo hubiera dejado Y puerta Al final también tenemos un problema Tenemos a Azk Si no estamos tirando torretas Sí Hay que buscarla Arriba ahí con el heraldo Que ha ayudado Si no No, muy bajito Muy bajo Hatrix De vida Y aquí pegar al meganar No, es que el NAR Está abierto como dos frentes Han atacado por dragón Nosotros por ahí por detrás Ya que hemos cogido bien a la Cid ahí Con la ulti del Wukong Que le cago un trocito Lo ha matado Hatrix de milagro Sí Casi muere el NAR también Qué pena Ya Bueno, hay que ver ahora que no No estamos tan fuera realmente Pero es como un poco una pena 4.000 de oro Se ha llevado Hatrix, ¿no? Es azul El blue, sí Estamos Es que además Él está peleado Y no ha podido hacer nada Se han metido ahí Lo han piqueado Mal colocado Falta otro ítem En el cazante, creo yo Está cerca Está cerca Ya está bien stackeado También el Silas Ya, eh Ojo Ay, que nos pueden cazar ahora Kadir Oh, lo ha cortado bien Rafita, eh Con el C4 Ay La flecha Ojito que nos podemos llevar la vida de Raven La fight que puede ser del todo mala Es bueno el knockout Por parte de Dox y Hatrix se lleva una doble Queda tan solo Nazkela y Bin Bueno, dos por dos Dos por dos, supongo Ya hemos empezado mal, eh Con Kadir todo hecho polvo Qué pena, eh Sí Buah Ese sniper Podría haberse salvado Kadir Quita mucho ya a Sevarus Eso no tiene la Muramana terminada El Azir también, eh Qué molesto, tío Una buena noticia, eh Hatrix se lleva una doble Y eso Eso es dinero Ojo, ojo, eh El NAR ahí Uy Uy Oye, ¿cómo funciona Silas con la ulti de NAR? O sea, ¿la puede tirar a voluntad? Sí Y ya está Es como hacer trampa, ¿no? Sería guapo eso, eh No es como hacer trampa Que pueda tirar el ulti del NAR Sin hacer las cosas que tiene que hacer Qué buena ulti Ya el ulti lo se ha tirado ¿Se ha dado con la pared o se la ha cortado Rafita? Se la ha cortado Rafita Yo al principio pensaba que se la había Que la había dado a la pared, eh Pues no lo sé Puede ser que la haya dado a la pared Pero la interacción parece que la ha cortado Rafita Parece que Doxy no está encontrando Su mejor juego, eh Con el casante A mí lo baja mucho, ¿no? Sí, 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 el Azir luego hace mierda Es el único problema que está teniendo Que también tiene cero Bueno, tiene las Mercs, pero ya está No tiene más resistencia mágica Cuando pillo es que, mira Que el NAR se está desmadramo, eh Están rondando por ahí No, creo que hagan varas, ¿no? Sin el Azir No, igual están intentando hacer un pico El mismo de antes, eh El mismo Parecía, ¿eh? ¿Verdad? Ya vale, ¿no? Es decir, otra vez Qué divertido, está hablando en medio Está quedándose guay Todos ahí en el medio Es decir, limpiando Repite Ahora se juega ni mal colocada Tienen ahí pillar con la torreta La flecha Sobre Azir Sobre Azir, ojito Se lo quita de medio Doble falange La falange de Hadris Ha sido sobre cuatro El Ravel se muere A bien también Doble para nosotros Esto puede ser varón, ¿no? Lo voy a hacer Hadris, tú Ha pillado a cuatro con la falange Ay, el NAR Me está poniendo de los nervios El NAR a su rollo Está siempre full split pusher Cuidado, no se pase del listo No sé yo, eh Muy bueno No, a ver No tiene furia, no tiene furia Está medio tirado Yo pelearía, eh O sea Sí, dejar aquí que nos pokéen Puede ser Muy nervioso estas cosas del varón Estamos muchísimo mejor Se van, se van, se van Vale, perfecto Es que no pueden pelear Para romper medio No tiene nada de misión El NAR no está transformado Ojo la flecha Ha pillado el NAR, eh Sí, pero está solo, ¿no? Claro, lejos del VAR Bueno Bueno, perdemos una torreta por Nars Venga va, que hay partida, joder Vamos un poco por debajo en oro Pero esto ha ido muy bien Esta pelea ha sido perfecta Las flechas de Kadir De terminantes Se ha metido como 4 al Varus Pero para ya Para ya, tío Qué pesado Oscar y Min No hubiera dejado vaquear ahora, eh El Jordan este, tío Pesao Bueno, no tiene mega Al menos para el dragón Pero pesado Por favor Otra flechita ahora de Kadir Y el Varus muerto otra vez Tenemos priority en medio ¿Y si puseamos? Bueno, es alma Esto ya no, no Es que es alma esto Si fuese otro dragón Igual lo cedías Y tirabas torretas Pero Me dan, me dan vértigo Las peleas del dragón Que nunca nos salen bien Flecha, flecha, flecha Vamos a ver si podemos matar Al Nautilus rápidamente Mark entra con todo Las cadenas de corrupción Que dejan a mano un poco sentenciada Rabel Que se podría haber equivocado La falange buena por parte de Nafkela Pero se consigue Ucam llevar la vida del midlaner Queda tan solo Rafita Cuidado, o sea, perdón Ojarinín Qué pesado que Rafita Se va a morir ahora contra Bin No sé si se va a poder llevar la vida El tirador no va a poder No me lo puedo creer Se nos queda partidos Y andar pegando por detrás ¿Por qué se han girado contra Contra nada? Ah, viene TP, eh No, no le da tiempo ¿Aguanta Hatrix? ¿Tiene cronómetro? Minimo lo salva, creo Vale, parece que dos Sí, por lo menos salva Hatrix Ahí el NAR Qué daño que hace el NAR, hermano La piña no salva Ahí el NAR que pesado que es Ahí el NAR que pesado Que Hatrix que entra Pero el flash va a ser bueno Por parte de Oscar Se lleva la primera rave Oscar que salte Hostia, es el NAR, tío Qué locura Ahí uno quería coger la piña Y el otro quería volver a entrar Creo que ha sido No, pero ¿por qué se han girado Contra NAR, tío? Tenían que seguir Tío, contra Todo es para grande, ¿no? Yo creo que quería ahí Usar la piña Eh... Boxxy para salir Y Hatrix ha girado Porque está pegando tanto NAR Porque tiene como 100 minions más Que Oxxy, creo, sí Correcto Sí Tío Y no sé cuál Se ha hecho witching y todo Tiene cuatro ítems El split pulseo, tío Y el NAR era bueno, eh Sí Hemos volado ahí Y el NAR ha zoneado a nuestra back Entero, fijaros atrás La grafita muy atrás A la ulti del Lazier también ha generado mucho Aquí se han girado Se ha ido para la grafita un poco vendido No se han entendido, ¿veis? La grafita se ha girado para atrás Y los nuestros han seguido detrás al NAR Y aquí pues ha pasado por Raro Pues se giraban todos al NAR Se giraban todos abajo Y se ha jodido ahí la fight un poco, ¿no? Qué pena, eh, tío Esos tres dragones ahora No, ese NAR Va a estar difícil Muy pesado, muy pesado el NAR Cuidado Hay que defender ahora Va, va, va Mira lo que pega Nada, nada, nada Alboxy lo baja, eh Alboxy lo puede bajar Y tiene GA Qué locura, eh Dos niveles enteros Oscar y Link Qué locura como va, tú Oye, para, para, ¿no? No, no, no Estás pegando a la torre Cuando le estamos pegando a nosotros, tío Y lo ignora también Hola A ver si podemos cazar Una buena flecha, tío Sí, eh Yo creo que una buena flecha Y que Hatrix robe la R de Azir, tío A ver si podemos cazar incluso al NAR, ¿no? Con la flecha Ahora que no tiene mega Pero puedes matar al NAR O sea, no lo sé No, sí, sí puedes matarlo Tienes que darle con la flecha Ah, sí, el chiquito Lo tienes que dejar Esa es Juanita, bien Damos un buen pick, creo yo Ojo, ojo, Mar Mar, no No, vale Se gira el otro y lo hace mierda, tú Que lleva a trescientos y pico años, ¿no? Sí Qué pesado el NAR, por favor Puedo girar alrededor de piquear Viene al NAR No está maldita Aparece a mí Ya no importa ni el Varus ni el Azir Quitarse a ese medio Hombre, al Azir también importa, ¿no? Bueno, sí Pero importa más el NAR, ¿no? Es que le te agarra sus carries y luego Todos contra el NAR Hatrix puede pegar mucho ahora con tres ítems enteros, ¿eh? Vamos un ítem por delante del Azir Pero es que el NAR lleva cuatro Tres también para Rafita Tres también para Rafita A ver si... Bueno, a buscar más flechas, ¿no? En nuestro game Sin más Que Kadir dé un flechazo y nos llevemos a alguien Uy, sabes que está ahí, ¿no? Puede saltar el muro Está en Asher en 50 NAR pulsando abajo Hatrix está ahí con Doxy A ver si lo piquean NAR pulsando abajo Yo creo que fácil chequear, ¿eh? Que va muy arriba Ahí está No, pero se hace la doble Qué pesado, tío Por favor, Oscar y Nin Se hace la doble Es que no se han atrevido Porque está como muchísima furia Creo yo, ¿eh? Sí Se pilla Megan allá, ¿no? Te queda un ítem al NAR Para ir full build, ¿eh? Y si simplemente... Pero es que podemos pelear aquí Cuatro para cuatro Sin el NAR Creo que Doxy no la aguanta, ¿eh? Y algo aguanta a Sejuani, ¿eh? Es una barbaridad Yo creo que cuatro para cuatro Si podemos pelearlo, ¿eh? Ya la cosa es... Es que... Se va a bajar a Doxy, creo yo, ¿eh? Esa torre la rompe Divea a Doxy, creo Ojo, la flecha es buena, ¿eh? La flecha es buena Se puede morir aquí Taya, Nafkela Que podemos llevarnos la fight En el cuatro para cuatro Marce va a morir Se queda uno de vida Hatrix se lleva al menos Otra más Es un dos por uno Pero claro, el NAR No puede, no puede echarlo Inhibidor para ellos Vale, pero ahora sí Tenemos que va a quedar Bueno, ahora tenemos El NAR full ítems Probablemente Cientos de a base Ay, Dios Qué tensa Hatrix A ver si podemos No es mala Es buena Bueno, forzamos flash Ulti de Varus Es buena, es buena Ulti de Ashe también Hatrix, ahí está Shutdown Va, que a los ya Porque va a ganar Bueno Mira, mira cómo va Mira cómo va Qué miedo La debida partida Que te sale todo No, no, se vayan Se van, se van Se van, se van Se van Mejor nos comemos En láser en contra Sí, pero es que ya es anciano En 50 Uff No me lo puedo creer Estas partidas siempre Se nos van a minutos largos Qué buena Kadir Cómo la ha visto Cómo está Una cosa Cómo está jugando Que partida de Kadir Vin ha esquivado la flecha Y ha sentenciado a su compañero Se han quitado todos Sí, sí No solo Kadir ha esquivado La ultimata de Sejuani Sino que le ha dado tiempo A meter una flecha A la cero, ¿sabes? Y lo han piqueado Gracias O sea, qué partidazo Qué partido de Kadir Esto Uff Risky, eh Muy risky, eh Flecha sobre NAR También entrega sobre NAR Va a quedar en GA Hatriz que tiene que aguantar También en el Zonias A ver si podemos matar Al NAR Oscar y Nin Que tiene que flashear 4.000 de vida el Baron, eh Mart muy tocado Intentamos zonear El Baron que nos lo llevamos Hay que salir de aquí Cuidado con el NAR Que puede entrar con absolutamente todo Hay que salir de aquí Oscar que tiene Mega NAR cargado La ultimata de Sejuani Que va a ser sobre Doxy Doxy sacrificado A ver si podemos salir Dios mío lo que pega El Ojo que nos podemos llevar Llevar al NAR Se queda uno de vida Oscar y Nin La bolita de Ziggs No va a conseguir matarlo Kadir por el otro lado Que ha sido juzgado por Andien Tira TP el NAR Nos van a ir a para la base No me lo puedo creer Nos van a la base Hatriz lo ha visto Hatriz lo ha visto Lo mata, eh Podemos defender Por el otro lado También hay acción Rafita que tiene un lado de flash Marquez puede darle la vuelta Kadir que se lleva una Marquez se lleva otra Queda tan solo Bin Que no puede hacer absolutamente nada Marquez salta El flash es bueno por parte de Bin No tenemos flash No va a llegar Vale Bueno, hay que ir anciano ahora, ¿no? Sí Bueno, esto está bien Ojo que el NAR de los cojones Ha poleado el truco Para, para, para Para, para, para No le da tiempo, ¿no? ¿Qué está haciendo, tío? Increíble Oscar y NAR Lo han visto, lo han visto Lo han visto Se tiene que ir, basta ya Por favor Lo podemos hacer, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Hay tres muertos Hay tres Sale Ravel en 15 Y el otro Pero sale Sí, esto es Helder para nosotros Por favor No lo vamos a fallar Esto es Helder para nosotros Ay, cabra, cállate Que no puede ser Es imposible Va a aparecer un pibe Va a aparecer el Zeus del Dota Y le va a tirar un rayo No me jodas Esto es nuestro Eh Estoy flipando Con la partida De Óscar y Nicornar, eh Y vamos a esperar a Rafita Vamos a esperar a Rafita Ahí está Para que tenga El de Rafita también Bien Hay partida Más igualado el oro Ahora hay que tirar torres Vamos Tenemos un montón de Tenemos casi todas las torres En pie Vamos a ganar un montón de dinero Hemos tirado una Una vergüenza Haga la redundancia Si la del top Hemos tirado una, tío Con un puto helado Es horrible Cuidado, eh Tampoco nos podemos volver locos Oye, Hullbreaker No es como medio otro rol Si quieres a torre ya Por Dios Dos básicos Dos Parable la se, Juani Oye, lo bueno de esto Es que nadie se ha comprado Toda la tienda Y yo no se puede comprar más cosas La verdad que, bueno Ahora podemos ir comprándonos cosas Mira cómo caen Quiero ver una ulti de Rafita Cuánto puede llegar a meter Oye, yo soy Oscar Y ni pierdo esta partida Y me rayo, eh Pues no habrás perdido Estas en solo Q Yo me rayo Llevo casi 400 minions Voy 4 a 1 Y estoy pegando unas tortas A lo mejor estamos pegando Acabado Ojo Se te pone en el medio Bien tirado ¡Uuuh! Lo que pega es Rafita a las torres Y Narno va a estar transformado La flecha La flecha Esto es inhibidor y nos vamos Creo yo, ¿no? Tranquilamente A ver, yo me pegaba, eh No, no estaba transformado Tenemos anciano, ¿no? Tenemos anciano Yo me pegaba A ver, ya no tenemos flecha, ¿no? Ya Es que no sé por qué ha gastado la flecha Pero bueno Es que yo pensaba que le iba a tirar ulti también Rafita Digo, entre las dos ulti lo matan No sé cuánto daño pueden llegar Yo iría Que sale bait, que sale bait Ojo Ah, no se han visto Yo iría por la de top, eh O sea, yo estaría en top ya Puede ser Hay que ir a top, chavales Hay que ir a top y tirar la otra Tenemos muchas ganas de pelear, ¿no? Con el Elder Chicos Chicos, dukamp Chicos, por favor Aquí tiene flecha, eh Por cierto Podemos pillar a alguien aquí ahora No tienen que ser Otro bait Tienen que salir un poco de ahí Oscar Nooo Hora de irse Hora de irse Mirar cuánto le queda la flecha de Aser Ya tiene un cuarto La ulti Oh, nos quedan trita segundos de anciano Qué pena Queríamos la pelea, eh No teníamos la ventaja de una pelea Hay que aprovecharlo mucho más adelante Es que nos han dejado, eh Se han quedado ahí bien atrás, eh ¿Kadir tiene flecha o no? Esta torre al menos Esta torre al menos puede caer Madre, lo que pega el Varus también Ya es ¿Dónde es? ¿Cuánto nos queda de Ender? A 0, 1 Ya O sea, quería decir 2-1 Ahora nos iríamos a casa A comprar tienda, ¿no? Creo yo Pero 1-16 Ya Bueno, hay partida, ¿no? Vamos por delante Madre mía, estoy muy tenso, eh Sí Qué locura Nuestra última victoria Contra Guasones También fue así Minuto 38.000 Yo creo que la Hallbreaker del NAR Es calentada, ¿no? O sea, como ya ha pasado Con un estera Que igual era más pesado todavía Oye, ¿por qué quiere Farmer más minions en NAR? Bueno, a ver, está Plipusando que va la Hallbreaker, ¿no? Qué pesado, por favor, el NAR No lo he dicho Ya no puede comprar más cosas Ahora tenemos que comprar La tienda nosotros Hatrix está ya casi full build Cuando esté full build Va a reventar al que quiera Y ese Azir aún no tiene zonias Tiene el... ¿Quién es mejor en late? ¿Cómo? ¿Quién es mejor en late? En full build Es difícil, eh Uf, buena pregunta Azir, ¿no? Azir escala mejor Pero si las lleva 8 kills, ¿sabes? Ya A ver, nosotros escalamos bien Ha vendido la Hallbreaker del NAR Os lo he dicho Se ve que era troll Pero totalmente No, me lo puedo mirar Ya, 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 ya Se ha comprado una force in nature ¿No? Para no ser el pick Sí ¿Cuánto le quedan? Esto está una pelea mala De algunos de los otros equipos 25 para Nashor Estás pillado Estás pillado Estás pillado Estás pillado Estás pillado Buah No se la ha querido jugar, eh Doxy A llevárselo con la R Si la tiraba hacia abajo Lo dejaba muy lejos Atravesaba toda esa pared de la izquierda Y lo dejaba en nuestra jungla Ahí, Doxy 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 Se puede haber calentado La ulti Rebel era buena La flecha también Mark entra con el ciclón Se lo quita rápido en medio Bien que se queda muy tocado Mark esa Que aguanta En el EGA Doxy Que quiere proteger a su compañero A ver si Hatred También puede proteger con el Mega Mark que tiene que echarse para atrás Oscar y Mink que salta Nos vamos para atrás Y aquí no ha pasado nada Chicos Hay Doxy La que casi lías He pasado fatigas aquí Hay TPS Hay TPS Lo bajan mucho antes Pero podemos pelear Después del Nashor Podemos pelear Después del Nashor La flecha Ojo Podemos cazar a Bean Hatred Que quiere buscar Hatred Que ha encontrado la vida En Azkela Esto puede ser bueno Hatred Que tiene que tirar de Zonya Por favor Aguanta Hatred Tiene que llevarse la vida de Bean Y lo consigue Va a ser Kill Paradox Y aguanta en el Zonya Hatred Se lleva uno más Antes de morir Es una triple Para nosotros Y los otros Había un momento Que estaba Hatred Contra cuatro No sé si lo habéis visto Ay, ay, ay Rafita Ha sido Mart Ha sido Mart 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 Tira de ciclón Ojito que podría llevarse ahora La vida de Oscar Se va a ir Mart Ojo que salta para adelante La flecha de Kadir Kadir que tiene que flashear Fuera Hay que ayudar a Kadir Por favor Nos podemos ir a base Y empezar de cero Por favor De cero Va a haber lo mismo Pero en el anciano Oficialmente Silas va a volver Buah Cómo pega Cómo pega Mi querido amigo Hatred Tenemos un problema Ha levantado el Zonyas De una forma Habéis visto todo lo que ha levantado El Zonyas Y mirad la pelea De Silas Pero nomás he escuchado a mí decir Zonyas Zonyas Sí, sí, sí Porque empezaba a explotar Me ha explotado al Azir No ha dejado hacer nada Y esquiva la ulti el Varus Con eso, ¿no? Joder Hatred que estáis muy huevos Mira, mira, mira Mira No nos dejan verlo Ay, el Elder Anciano Anciano Y Hatred y Oxi Están saliendo ahora De base Corred, por favor Bueno, Rafita Mira, una ulti Te llevas el Elder Y ganamos la partida Ya está Mart Róbalo Mart, hazlo 5.000 de vida La flecha que hay Se ha reiniciado El Elder Se ha reiniciado 7.000 de vida El Elder Vale, vale, vale Jumar de calientes Vale, ahí está Marta No tenemos flecha No tenemos flecha Es lo único Cuidado con NAR, tío Cuidado con NAR Las Hatred la aguanta El tiro ¿Qué viene me ganar? ¿Qué viene me ganar? Vamos a ver, eh ¿Doxi? Doxy buscando el flanqueo Mark entra con absolutamente todo El NAR que ya ha saltado Cuidado con Oscar Hatred que estampa también Oscar y Nin Nos hemos llevado la vida bien Pero se ha muerto Mart Se muere también Hatred Esto que no va a salir bien, eh Se ha muerto Hatred Oscar que salta con todo Se puede llevar la vida de Kadir Que aguanta en el cronómetro Doxy que quiere hacer la épica Con el casante Por favor, dale, Doxy Inténtalo con el casante Tú puedes Rafita que aguanta como puede Doxy que se lleva Andar, Rafita Se lleva uno Doxy se ha cargado También hace Juani No me lo puedo creer Doxy contra dos Está, está, madre mía Se llevan el Elder ellos Ay, ay, ay No A ver, 43 minutos de partida Sí, ha sido un momento casante Totalmente De hacer cosas con el personaje Os lo dije Ese tío está roto Esto es malo Va a tocar aguantar Y van a intentar acabar la partida Porque parece que todas las teamfights Vamos muy bien Están esperando No van a esperar 30 segundos, ¿no? Para el Nautilus No creo, ¿no? Vale Ah, ha muerto No tendría Cronómetro ahora, ¿no? Con el Silas O no tendría Zonias A lo mejor Pero aún se lo he visto usar No sé, bro Lo han estallado a Hattery, ¿no? Ah, es que ahí el NAR se transformaba justo No había tiempo a matarlo, ¿no? Ah La flecha llegaba tarde también Se había parado al NAR A que no nos metiese ahí el ulti Hatriz con el ulti Al menos Rafita se llevaba a Nazkela también Antes de morir, ¿eh? Mira Mira el escudo ese Uf, qué partida, por favor A ver 44 minutos ¿Cuánto tenemos que aguantar? ¿Cuánto tenemos que aguantar? ¿Cuánto queda? Eh, ahí abajo derecha sale 1'37 Un minuto y medio Dostigando Van a romper los dos inhibidores, creo ¿Eh? Nazkela y... Nazkela no tiene Y el otro que no tiene tampoco Creo que es Rable, ¿no? La Sejuani No lo sé Esto lo podemos pokear Una buena flecha Pero está difícil, ¿eh? Bueno, está la Wade abajo Como súper buceada Así que no van a poder enseguida Ah, se vaquean, ¿eh? No tienen minion a la baja Vale, quieren tirar el doble inhibidor Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado Un minuto Un minutito Un minutito Tranquilito, chicos Ah, qué mal hat-tricks Ahora Se ha dividido Lo van a pillar, ¿eh? Van a por hat-tricks, ¿eh? Lo van a pillar Van a por hat-tricks Van a por hat-tricks La partida que estabas haciendo Vale, vale, vale Vas a criticarme Para luego callarme la boca Qué bueno Nada, el NAR estaba sin transformar Y todo 40 segundos Bueno, bueno, bueno Al menos podía haber sido peor Podrían haber forzado Pogar la partida Estoy temblando, ¿eh? Ah, pero No, no, no Con el TIS Está Silas pulsando abajo Tiene TP Tiene TP 10 segundos De ganar por ahí 5 segundos Aguanta TP De hat-tricks Ahora medio, ¿eh? Para volver Clanqueando Y ya no hay Ya no hay anciano Vale Vale Bueno, a ver Dos inhibidores Vamos a aguantar Vale Sale Baron, ¿eh? Esta partida se va al minuto 50 Pero no fácilmente Sale Baron Chicos Pero que No Como os pillen Como os cacen Si cazamos a NAR Lo matamos gratis, ¿eh? Porque no tiene nada Encima Lo ha vendido, ¿eh? Lo ha vendido Notas, tío O sea, ya Ese segundito En que ha vendido Un dos Karinin, tío Qué pesado, por favor Qué partida Nos está dando Está en Asor, ¿eh? Y Ziggs está abajo No sé si tiene TP Sí, tiene TP Mira, ya Le dan Lo bajan en nada, ¿eh? En nada Lo bajan muy rápido Tiene que TP'ar ya Tiene que TP'ar ya Yo creo que no lo vamos a pelear Sí, tiene pinta de que no lo vamos a pelear Pues Nassar para fanatic Te meten un catch aquí en la hierba La madre que me parió, tú Ahora habrá que pelear con ellos Bueno, Nassar no es tan determinante en una pelea, ¿no? Es más para pusear Viene TP de Acer TP también de Rafita A base A defender Vamos a perder la torre Acaba de perder el Mega La flecha que ha pegado sobre Nautilus Si peinamos debería ser ahora, creo yo Bueno, Marte te ha tocado ¿No les bajamos? ¿Hola? Ya, el maldito alma, ¿sabes? Bueno, Rafita pega, ¿eh? Rafita pega Oscar muy tocado Aguanta el inhibidor El canon minion de mierda, tío Cargándose el inhibidor Maldito canon, tío Doxy está muerto Doxy aguanta también Bueno, igual debería echar de ella Tres inhibidores Tres inhibidores es lo más duro A ver, el de abajo no tiene que quedar tanto, ¿no? Mira, Sara, ahí queda un minuto y medio Para que salga el de en medio y el de abajo Limpiamos mucho porque A este nivel ya O peleamos en las dos torres O ya no hay mucho que pelear, ¿eh? Yo creo que se va el Elder, ¿eh? No van a quedar peleando ahí Tercer Elder No me lo puedo creer Nos vamos a ir al tercer Elder Minuto 49 Sale el Elder antes que los inhibidores, creo Por muy poquito Ultime ganar ¡Qué tensión! Tenemos a Doxy ya, full build No, le falta un ítem Aguant también Rafita ya va a full build también Qué presión, qué presión de los minions, tío Qué locura Sí, hay que pelear antes de que nos ahogan los minions Hay que pelear antes de que nos ahogan los minions La primera torre que puede caer, eh Llega la flecha Va a caer sobre Nautilus Rable que se pone delante Kadir bastante tocado Flashea Ojo que entra Oscar con todo Va a ser sobre Marte Se defiende como puede Doxy aguantando también Cae la segunda torre Entramos con el cicloma Vamos a ver si podemos llevarnos la fight Aguanta Marte en el GA Se ha muerto Hatrix Doxy que quiere llevarse la vida bien Marte está haciendo lo que puede En la backlane La falange de Nazkela Que va a ser buena Pero se va a morir Intenta aguantar Nuestro equipo como puede No va a ser posible No me lo puedo creer 50 minutos Va a morir aquí Estoy muy triste No me hable Se pudo, pero ¿Cómo es eso? Sálganse de Twitter, ¿no? Quiero estar solo Sálganse de Twitter Quiero estar solo Por lo menos he sido más peleada Que contra Heretics, ¿no? Pero Qué pena Un par de jugadas Se podría haber sacado más Una pena Sí La verdad que sí Ha estado muy igualado Si llegas al minuto 40 y pico No has jugado mal Ya, pero te queda Te queda esa sensación De que te han echado Un cubo de agua por encima ¿No? Ahora mismo 4 o 9 Sí, perdonen amigos Yo no controlo A la realización de la LVP O se han querido Reventar los oídos Pues no es mi problema Es lo que hay Bueno, no sé Si esto nos deja fuera Matemáticamente Pero ¿Cómo estamos? Octavos Hay que llegar al puesto Que está Fanatic Inqueso, ¿no? Estamos igual que Giants Bueno, no sé Cómo quedarán ahora Y Está difícil, ¿eh? No sé cuántos partidos quedan Pero hay que ganar muchísimo Y que empiecen a perder Los que están por delante nuestra, ¿no? Ahora que ganar Bueno, ahora Que no gane Giants Claro Este partido que viene ahora Claro Que no hay Giants Y nada Esperar a que vienen los de arriba Y ganar nosotros Porque no hay otra, supongo Sí No, no, no Yo creo que no queda otra Pues se puede ganar Todo lo que queda La pobre Paracetamor Se ha quedado congelada Ya se ha quedado No, no, no ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, la que han funcionado No, sí No congelada Desde que la camp No funcionaba Ah, me he quedado Vestido como de bajona ¿Sabes? Sí, ¿verdad? Sí, creo que estamos así todos Realmente, ¿no? Te pillo aquí de... Ah, qué pena Bueno No me han dicho nada Que iba a venirse nadie Una entrevista hoy Así que entiendo Que no va a venir nadie Así que nada Por lo que a mí respecta Ya hemos acabado por hoy No sé Me acuerdo O sea, no he mirado Qué partido tenemos el martes ¿Alguien lo sabe? ¿Verdad que estáis aquí? ¿Jesús? Eh, pero Eh Se lo miro rápido O sea Se lo tengo abierto Movistar Riders el martes A las A las 10 Está puesto A lo mejor Sujeto a cambio Pero De primeras a las 10 Y el siguiente Contra Giants Es super weak La semana que viene No, el lunes El lunes Sí, el lunes Es super weak Buah, pues el lunes El lunes a las 10 El lunes a las 10 Yo no sé si estaré El lunes a las 10 Bueno, pues nada Habrá que estar el lunes a las 10 Chat Y el martes a las 7 ¿Ha ganado alguien De los del chat Lo del Facebook ¿Alguno de vosotros? ¿Lo del Campofrío? No, verdad No ganamos Ni en las cosas De RP Día triste Día triste Me quiero salir De Twitter En fin Pues nada Chicos Me despido Y nada Pues si os queréis pasar Bueno Ya sé que Jesús y Nancla Siempre están por aquí Pues si tú ya te quieres pasar Raquel Sin problemas Yo estoy aquí A ver si es más suerte Que hoy La verdad Bueno Llevamos una temporada Complicada Igualmente Pues nada chicos Muchas gracias por venir Y nos veremos Un placer Un placer Chao Adiós chat Adiós chat